En San Isidro se van a mejorar 17 calles, una en la que nos encontramos ahora mismo, que es la calle Alondra, y que nos pedían especialmente para la seguridad de las personas que aquí aparcaban, que se pudiera recortar la mediana, y eso es lo que se va a hacer, 50 centímetros por cada lado, y la propia avenida que va a ser mejorada, especialmente porque tenemos un instituto aquí muy cercano y es necesario para todos los que se desplacen hasta el mismo. Estamos hablando de en torno a los 400.000 euros para 17 calles, que no solo va a ser la mejora de la propia vía en sí, sino todo lo que le rodea, aceras, en algunos casos, el rebaje de pasos de peatones, y llevar lo que es la mejora de estas vías, no solo las que se encuentran actualmente, sino algunas que quedaron paralizadas, que se encuentran de tierra en estos momentos y que van a ser urbanizadas. En un principio estas obras van a empezar aproximadamente en una o dos semanas, porque ya están adjudicados los contratos y todo. Estaban terminando lo del plan de seguridad, la coordinación de la seguridad y la salud, y ya en breve se iniciarán. Son obras que todas duran aproximadamente entre dos o tres meses como mucho, o sea que calculamos que como mucho al principio de verano ya estén totalmente terminadas. ¡Gracias!